seguidores pues ahora les quiero compartir una instalación hidráulica que nos las pidieron esta va dirigida a el cerrito valle del cauca en colombia hemos trabajado en conjunto con con carlos mitocayo allá en colombia ok miren es una instalación completa tiene es tres baños y medio pero ojo tenemos dos tinacos pero aquí se maneja lo que es manejan ellos pozos normalmente los terrenos de esta área tienen pozos y los aprovechan estamos colocando un motor para elevar el agua hacia azotea pero con un tinaco de 500 litros para que nos sirve nada más nos sirve para alimentar lo que son los wc tenemos dos baños en planta alta y un baño en planta baja tenemos tubería de una pulgada para que alimente este wc del primer baño baño completo en el wc tubería de media la vertical es en una pulgada tenemos nuestro jarro de aire y baja hasta abajo y aquí estamos poniendo una llave para que para lavar para agarrar agua aquí y lavar patios y a su vez va esta va a alimentar esta va a alimentar lo que es el otro wc en el baño de visitas ya que en colombia le llaman baño sociable esa es una la otra tenemos el otro tinaco que va a ser alimentado por la toma de la ciudad ahí pusimos una curva para que cuando suspendan el suministro en esa curva va a estar completamente el agua estancada entrampada cuando ya lo vuelvan a reactivar el suministro que va a pasar en esta curva hay una oposición porque hay agua empieza a salir el aire y ese aire para que no sea medido se va a expulsar por la válvula expulsadora una vez que llegue el agua se va a cerrar porque iba a cerrar por peso y el agua la va a hacer que cierre y a su vez va a subir hacia el tinaco pero ojo en los tinacos pongo tuercas unión tanto en la parte de arriba en la parte de abajo para que para que se puedan lavar desprenderlos y no meternos a los tinacos porque muchas veces como son de plástico pues a veces los dañamos no ok va tenemos a la salida a la salida tenemos tubería de un cuarto y vean de ahí se va a ir al baño completo que es de una pulgada luego tenemos tres cuartos y va a tener la subida hacia el lavabo en media hacia el jacuzzi en media y vean el disparo hasta donde lo tenemos en tres cuartos y de ahí a la regadera vamos a continuar hacia la regadera subimos de tres cuartos a media y de ahí alimentamos el lavabo seguimos bajando y es tubería de pulgada y va a alimentar a esta regadera tenemos de pulgada luego continuamos a tres cuartos y de ahí al lavabo y obviamente a la cocina y de ahí se va al lavabo también tenemos los diámetros correctos claro que sí de ahí alimenta y vean este jarro de aire nos va a ayudar para la entrada también hacia el calentador es un calentador instantáneo y a la salida le ponemos su jarro de aire ya que va a ser caída por gravedad tenemos tres cuartos va a alimentar hasta el jacuzzi en tres cuartos y de ahí media la regadera tenemos tres cuartos a la segunda regadera bajamos en tres cuartos y se sube hacia la regadera y vean aquí ponemos ya una reducción hacia lo que es el lavabo y si lo que es cocina y de aquí hacia el lavabo así es como estamos trabajando la instalación hidráulica pero algo muy importante tenemos los dos metros de la parte alta de la regadera a la parte baja tenemos 200 gramos y cumplimos las tres cosas que cumplimos la mínima que nos pide la hidráulica que son 200 gramos que son dos metros de altura tenemos el volumen y tenemos el diámetro correcto ok esto se los comparto nos vemos hasta la próxima